hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintos oráculos y tarot antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a mostraros el tarot apocalipsis sus autores son eric c dune y kim jugens perdonad si no lo pronuncio bien y es de la marca escarabeo bueno aquí piso un poquito la cajita pues bueno muy adornada está chulo y pasamos venga y pasamos a abrir el oráculo bueno aquí tenéis pues su guita como todos en varios idiomas venga vamos a leer un poquito que nos dice de este tarot dice el tarot apocalipsis es una obra maestra creada por el mismo equipo que diseñó el best seller mundial tarot iluminado que también se mataron iluminati está inspirado en las raíces culturales mágicas e inconscientes no sólo del hombre occidental sino de todo el mundo sus imágenes tan rica mente intensas reflejan a ver perdón que me he perdido reflejan la gloria y los secretos de los cultos esotéricos de todo el mundo y toda la antigüedad de hecho cada arcano es guardián de un secreto en los arcanos mayores el simbolismo viene de la mano de antiguas religiones místicas como los misterios elusianos de grecia o la durga puya de la india por su parte en los arcanos menores las imágenes se han extraído de cuatro civilizaciones antiguas interpretadas a través de su relación cotidiana con la magia y la divinidad por último las cartas de figuras representan las divinidades arquetípicas de las civilizaciones citadas en su conjunto el tarot apocalipsis es un camino iniciático que no va dirigido hacia ningún conocimiento esotérico en concreto sino ante todo sino ante todo al conocimiento de nosotros mismos y de nuestro subconsciente el cual a su vez nace y se alimenta del subconsciente colectivo que se ha ido desarrollando a través de las infinitas generaciones de la humanidad el cambio proviene del conocimiento y luego nos habla de cada una de las cartas que tiene un significado concreto una divinidad las cartas y luego ya los arcanos mayores la verdad que es muy interesante no que hable de temas un poquito más esotéricos lo hace un poquito más especial incluso las imágenes ya veréis que nos dejan indiferentes de lo bonito que son bueno como siempre viene como una carta de presentación luego viene está también como de regalo hay la parte trasera que nos la ha enseñado súper bonita venga y pasamos a ver los arcanos mayores con el loco el mago la suma sacerdotisa la emperatriz qué bonita el emperador como veis hablar de distintas culturas distintas este parte nórdico la emperatriz egipcia el hierofante o el papa hindú y las imágenes son muy coloridas y muy realistas los enamorados el carro el emperador romano la fuerza también hindú el ermitaño la rueda la justicia el colgado la muerte la templanza la templanza el diablo super chulo la torre la estrella la estrella la luna que representa claramente a Hecate las llaves la llama la daga los perros el sol el juicio el juicio y por último el mundo de los arcanos mayores pasamos amigos a los arcanos menores con el as de bastos bonita esta carta el dos de bastos tres de bastos cuatro de bastos cuatro de bastos cinco seis seis siete siete ocho nueve diez diez de bastos diez de bastos diez de bastos aquí cambian los palos no hay sotas ni caballo hay princesa de bastos príncipe príncipe reina muy chula también y rey de bastos pasamos amigos al palo de las espadas con el as de espadas dos de espadas tres de espadas cuatro cinco de espadas pues claramente el palo de los bastos eran egipcios y el palo de las espadas pues como veis son nórdicos vikingos nórdicos mejor dicho seis de espadas siete de espadas bueno lo hace curioso distinto interesante ocho de espadas nueve de espadas diez de espadas y la valquiria llevándose al guerrero caído en combate súper bonito princesa de espadas príncipe de espadas reina de espadas reina de espadas y el rey de espadas que es claramente odin pasamos amigos al palo de las copas con el as de copas dos de copas tres de copas cuatro de copas cinco de copas bueno aquí claramente la temática es griega o romana seis de copas yo creo que más bien romana si no me equivoco siete de copas ocho de copas muy bonita esta imagen nueve de copas y el diez de copas pasamos a la corte con la princesa el príncipe la reina perdón claramente afrodita y el rey de copas por último pasamos al palo de los oros con el as de oros o pentáculos lo mismo dos tres ahí claramente la temática es hindú cuatro cinco seis siete de oros ocho de oros con ganesa nueve y diez y pasamos a la corte de los oros con la princesa de oros el príncipe la reina que es claramente el axmi y por último el rey de oros bueno amigos que os ha parecido este tarot la verdad que es súper interesante y las imágenes preciosas y esas temáticas pues lo hacen un poquito especial el tarot apocalipsis y luego esa cartita de regalo que nos ponen pues bueno es de agradecer bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo sobre este tarot apocalipsis si es así darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la temática de donde os enseño distintos oráculos reviews de tarot y de oráculos bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo